Oiga Ay, hablo de hablar de la cruz Oiga, oiga, entra El algarrojo milenario Algarrojo milenario Madero de lamballique Ay, brujo de las arenas Buen cholito muere queque Ay, brujo de las arenas Buen cholito muere queque Guárdate mi bosque, mona Compañero de Naila Tú que serviste de cuna El noble señor de Sica Tú que serviste de cuna El noble señor de Sica Ay, toma, toma, toma Dale la cruz Milenarias tus raíces curtidas Hay con el tiempo Sombrita del forastero Que dulce tu algarro vina Y sírvase otra compadre Que el que la seca la invita Sombrita del forastero Que dulce tu algarro vina Y sírvase otra compadre Que el que la seca la invita Nombrita del forastero Sonmbrita del forastero Brita del forastero Buscay national